Shalom Aleijen Berajó, Javerín Bejaveró, les habla Morena Andazuta y esta es una nueva clase matutina de gimnasia, estiramiento y flexibilidad. Bien, comenzamos, damos comienzo a esta clase con esta posición inicial para rectificarla, colocamos el pie derecho al frente y el izquierdo hacia adentro, las manos colocadas detrás de la espalda y estiramos la columna, con la cabeza mirando hacia el centro, hacia arriba, después hacia la izquierda, centro, derecha, centro y rectificamos la posición. Baruch Hashem, Hashem y Baruch, tomen luz por la nariz, detengan la vida, en el ombligo y duren amor por la boca. Centro, izquierda, centro, derecha, centro. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y tenemos rectificada la posición, ¿sí? Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Ahora vamos a colocar el pie derecho sobre el izquierdo y realizamos la misma operación. Estiramos la columna, la cabeza hacia arriba, centro, izquierda, centro, derecha, centro. Centro, izquierda, centro, derecha, centro. Y rectificamos la posición. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Ahora vamos a colocar los brazos al frente para apoyar los codos al frente y después la frente, al suelo. Toman luz por la nariz, retengan la vida en el ombligo y la frente. Vida en el ombligo y liberen amor por la boca. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Toman luz por la nariz, retengan la vida en el ombligo y liberen amor por la boca. Y aquí, en esta posición, con la mano derecha, agarramos el pie derecho y estiramos la pierna derecha. Y con la mano izquierda, agarramos la pierna izquierda y estiramos la pierna. El frente, al lado, en Roshem, Hashem y Baruch. Agarro la pierna derecha con la mano izquierda izquierda y con la mano derecha, agarramos el pie izquierdo, estiramos la pierna hacia la izquierda y la cabeza mirando hacia la derecha. Ahora agarramos la pierna con ambas manos, la misma pierna derecha y la estiramos en diagonal hacia la izquierda y la cabeza mirando hacia la derecha. Y ahora colocamos el brazo derecho por debajo de la pierna derecha y agarramos el pie derecho y estiramos la pierna hacia adelante. Ahora estiramos la pierna hacia el lado derecho. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Ahora agarramos la pierna derecha con la mano izquierda, dejamos el brazo derecho debajo de la pierna derecha y vamos a estirar la pierna derecha por encima de la cabeza. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Baruch Hashem y 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 Baruch Hashem. Bien, ahora en esta posición cambiamos hacia la otra pierna, colocamos el pie izquierdo al frente, las manos detrás, estiramos la columna, y llevamos la cabeza hacia arriba, al centro, izquierda, centro, derecha, centro y rectificamos la posición centro, izquierda, centro, derecha, centro y tenemos rectificada la posición Baruch Hashem Hashem Baruch ahora vamos a colocar la pierna izquierda encima de la derecha y vamos a rectificar la posición nuevamente colocando las manos detrás de la espalda toma luz por la nariz, retenga la vida del ombligo y le dieron amor por la boca, centro, izquierda, centro, derecha, centro Baruch Hashem Hashem Baruch ahora vamos a colocar las manos hacia el frente apoyándolas al suelo suelo, centro, Baruch Hashem Hashem Baruch y tenemos rectificada esta posición ahora con la mano derecha agarramos el pie derecho perdón, con la mano izquierda agarramos el pie izquierdo y con la mano derecha agarramos el pie derecho y estiramos la pierna izquierda hacia el frente hacia el lado con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y con la mano izquierda agarramos el pie derecho y estiramos la pierna izquierda a la rueda de la derecha la cabeza mira hacia la izquierda ahora agarramos la pierna izquierda con ambas manos estiramos en diagonal derecha y con la cabeza miramos a la izquierda ahora vamos a colocar el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda y con la mano derecha agarramos la pierna derecha y estiramos la pierna hacia adelante ahora estiramos hacia el lado ahora con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y mantenemos el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda y vamos a estirar la pierna izquierda por encima de la cabeza toman luz por la nariz detengan la vida del ombligo y liberen amor por la boca lenta, profunda y pausadamente ahora en esta posición vamos a colocar la pierna izquierda enteramente sobre la pierna derecha y la pierna derecha sobre la izquierda y colocamos las manos detrás de la espalda y estiramos la columna, cabeza hacia arriba, izquierda, centro, derecha, centro y tenemos rectificada la posición Baruch Hashem Hashem y Baruch colocamos las manos a ambos lados del cuerpo y ahora llevamos las manos al frente Baruch Hashem, Hashem y Baruch Hashem apoyamos los dedos y vamos a colocar las palmas de las manos al frente Baruch Hashem, Hashem y Baruch Hashem ahora cambiamos la posición y vamos a colocar la pierna derecha por encima de la izquierda existe todavía y ahora la izquierda sobre la derecha y colocamos las manos detrás de la espalda y rectificamos la posición centro izquierda centro derecha centro Baruch Hashem, Hashem y Baruch y rectificamos la posición ahora colocamos las manos a ambos lados del cuerpo y vamos a pasar las manos al frente Baruch Hashem, Hashem y Baruch y ahora vamos a poner las palmas de las manos al frente Baruch Hashem, Hashem y Baruch Hashem y tenemos rectificada la posición bien ahora salimos de esta posición y vamos a la posición inicial dejamos flexionado el pie izquierdo hacia adentro y ahora el pie derecho lo vamos a presionar hacia atrás Baruch Hashem, Hashem y Baruch giramos hacia la derecha agarro el pie el derecho y con la mano izquierda agarro la pierna derecha y con la mano derecha la pierna y con la mano derecha agarramos la pierna y con la mano izquierda y ambas manos sobre el pie derecho y miramos hacia arriba con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y con la mano izquierda agarramos el pie derecho y miramos hacia la derecha arriba ahora colocamos la mano izquierda en el suelo y con la mano y el brazo derecho la pasamos por detrás de la pierna derecha y agarramos el pie perdón ahora colocamos la mano derecha en el suelo y con la mano izquierda y el brazo izquierdo lo pasamos detrás de la pierna derecha y agarramos el pie izquierdo y ahora agarramos con la mano derecha la mano izquierda y miramos hacia la derecha, hacia arriba ahora cambiamos de posición y vamos a flexionar el pie derecho hacia adentro y la pierna izquierda hacia atrás con la mano izquierda agarramos el pie izquierdo y con la mano derecha agarramos la pierna derecha y miramos hacia arriba y ahora colocamos ambas manos hacia el lado derecho y miramos hacia arriba y con la mano derecha agarramos la pierna izquierda y con la mano derecha agarramos el pie derecho hacia adentro y con la mano derecha y miramos hacia arriba y miramos hacia arriba y con la mano izquierda y con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y con la mano izquierda y miramos hacia arriba y con la mano izquierda agarramos la mano derecha y miramos hacia arriba y con la mano derecha agarramos la mano derecha agarramos la pierna derecha agarramos la pierna derecha agarrada Baruk HaShem esa papel y bien ahora govamos a colocar ambas piernas unidas al pies al pie los talones los vamos a pegar a las ingles y los talones los vamos a pegar them a las ingles a las orates y vamos a pegar la frente contra los dedos del pie tomar luz por la nariz y retengan la vida en el hombro y liberen amor por la boca y ahora vamos a pegar la frente sobre los dedos del pie ya la pegamos ahora apoyando el coccis vamos a estirar ambas piernas hacia los lados al frente junta las piernas al frente avienta los lados junta las piernas al frente abierta los lados frente flexionamos unimos las piernas nuevamente y apoyamos la frente al hombro del pie nuevamente tomamos luz por la nariz retengan la vida en el hombro y liberen amor por la boca ahora vamos a estirar la pierna derecha y vamos a colocar la pierna izquierda sobre el muslo derecho y ahora con ambas manos agarramos en el pie derecho y llevamos el cuerpo hacia adelante tratando de tocar con la frente a la rodilla ahora estiramos la pierna izquierda y flexionamos la pierna derecha y la colocamos sobre el pie izquierdo y con ambas manos agarramos el pie izquierdo y llevamos la cabeza hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante ahora colocamos los pies relajados al frente y con las manos detrás de la espalda hacia adelante hacia adelante hacia adelante vamos a estirar la columna la cabeza también apoyados en los talones y en las palmas de las manos así flexionamos y vamos hacia arriba y vamos colocando ambas piernas en esta posición y vamos hacia arriba así nuevamente estiran nuevamente piernas colocando tiran y ahora regresan a la posición original bueno Gashen Gashen Misbaruk ¿si? bien ahora en esta posición vamos a descansar nuestra espalda en el suelo también en esta posición a descansar la espalda en el suelo las manos ambos lados del cuerpo y vamos a llevar las piernas arriba y con ambas manos agarramos los dedos y vamos los pies por encima de la cabeza las manos los brazos detrás de las piernas y ahora vamos a llevar los dedos del pie por encima de la cabeza apoyando el suelo y colocamos las manos que están ambos lados del cuerpo debajo de los riñones y ya tenemos los dedos apoyados en el suelo abrimos las piernas las juntamos flexionamos las piernas pegamos las plantas las estiramos ahora flexionamos las piernas izquierdas y las ponemos sobre la derecha ahora ahora estiramos la izquierda y flexionamos la derecha y la ponemos sobre la izquierda estiramos ambas piernas las flexionamos estiramos y volvemos a colocar los dedos del pie tocando el suelo abrimos las piernas unimos flexionamos las piernas tocamos las plantas del pie las estiramos flexionamos la pierna izquierda y la colocamos encima de la derecha y ahora flexionamos la derecha y la colocamos sobre la pierna izquierda y ahora regresamos a la posición original y damos para concluir esta clase de gimnasia matutina les habló morena diciéndole mucha paz a todos acá en este intacto mi corazón se expande se expande como un gran rayo de paz y de alegría para todos shalom 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 y